Hola nuevamente, estoy acompañada del Indio Oliveira y de Pablo Cohen porque hoy ya se lanzó con el país este libro que se llama Peñarol y su gente, gloria y tradición, que les digo que se está vendiendo tan bien que quedan pocos o sea que si lo quieren conseguir hay que apurarse y habla de varias leyendas por supuesto aquí del Indio que es campeón uruguayo, campeón de América y del mundo con Peñarol, un referente les digo que es impresionante como se sienta acá, nos charló, está acompañando a Pablo en este proyecto y sobre todo me interesa preguntarte este libro, ¿cómo surge? ¿cuándo te surge la idea de lanzarlo? Primero que nada Camila, muchas gracias por acompañarnos la idea surgió hace unos dos años, la idea original fue de Carlos Maggi que era un queridísimo amigo y un gran peñarolense además de un gran intelectual que entendía digamos el fútbol de una manera vasta entonces él creía que una institución tan grande como Peñarol no podía reducirse solo a las glorias entonces él me dijo, vos tendrías que hacer un libro de entrevistas a grandes ídolos de la historia de Peñarol para que los jóvenes lo pudieran consumir pero no solo a ídolos actuales y a los que quedan de toda la historia sino a referente a la sociedad civil y por eso es que como hablamos antes de empezar la entrevista incluimos a Rada, a María Noel Richetto, al doctor Sanguinetti, a Raúl Castro en fin, así surgió pero se terminó de materializar en los últimos seis meses porque quería que las entrevistas tuvieran actualidad hiciste 19 entrevistas, ¿verdad? o sea, hiciste 19 testimonios ¿cuánto tiempo te llevó concretar 19 así políticos, músicos, de ballet, de futbolistas, todo? bueno, es una buena pregunta si toda la gente fuera igual de educada, sencilla y entrañable que el Indio Oliveira me hubiera llevado tres días pero no me llevó tres días no me llevó tres días me llevó mucho tiempo quizá un mes y medio de desgaste de desgaste lindo, ¿no? porque yo no quería que, digamos, el libro tuviera la mitad de los que había planeado es decir, Peñarol es demasiado grande como para hacer un libro con el que el propio autor no se queda conforme entonces yo dije, tengo 22, 23 nombres quiero que 18 y 19 acepten cuando logré que aceptaron, después de un mes y medio, casi dos ahí me quedé tranquilo y ya la cuestión de que si el libro salía bien o mal dependía exclusivamente de mí, ¿no? me imagino que en esos 19 encuentros tuviste anécdotas que no te hubieses imaginado así como que puedas decir una que digas ¡guau! ¿qué fue? ¿quién te la dijo? bueno, este hombre legendario que nos acompaña hoy tiene varias pero es muy difícil contarte una porque los 19 entrevistados fíjate que Nández, por ejemplo, cumple años mañana o pasado, 22 años tenés al Indio con 65, tenés a Roberto Matosas con 77 en el prólogo es decir, tenés una variedad muy grande pero por nombrarte un par rápido que se me ocurren ahora Gabriel Cedrés cuenta cuando estuvo preso con un humor extraordinario y después Chilabert Chilabert cuenta cómo un tipo con esa riqueza, ¿no? en su carrera internacional cómo quiso a la hinchada de Peñarol y todo lo que le llamó la atención del Uruguay que fue brutal y había una cosa en particular de Chilabert que como ya estoy viejo y acabo de terminar este esfuerzo brutal me la he olvidado, pero ya me voy a acordar ahora perdoname pero me voy con el Indio que le quiero preguntar cómo fue el momento en el que le llega la propuesta para formar parte de este libro si le costó tomar la decisión de aceptar si fue enseguida así como dice Pablo bueno, ante todo un gusto estar con ustedes no le podía decir que no te voy a decir sinceramente cuando me lo planteó digo, me parecía que era algo que yo tenía que primero que estar dentro del libro aunque me gustaba la idea porque todo el hincha de Peñarol hasta los hinchas de los otros equipos lo tendrían que comprar porque acá hay jugadores de todas las épocas y uruguayos uruguayos en sí que defendieron la selección uruguaya y digo que esto es bueno para todos no es solamente para el hincha de Peñarol y no le podía decir que no yo quería estar dentro de la historia de Peñarol ya le había estado como jugador le había estado... pero ahora después de veterano quiero seguir estando después de ser campeón y de ser una leyenda para Peñarol ¿qué significa Peñarol para vos? ¿qué es hoy Peñarol para vos? Peñarol me dio todo yo siempre lo dije Peñarol me hizo conocer el mundo que por por haber nacido donde nací digamos en una chacra afuera en la campaña lo más que uno podía pensar de niño era que iba a ir a la ciudad más cerca que tenía en ese momento que podía ser la ciudad de Pando por ejemplo que era inalcanzable para mí eso es lo que pensaba cuando yo tenía 8 o 10 años resulta que se me dio la oportunidad de estar en Peñarol y digo está ir a Peñarol para mí era lo mejor pero después Peñarol me mostró todo el mundo me mostró cómo era viajar en un avión cómo era viajar en un auto bueno o en una cachila digo Peñarol me dio todo y me sigue dando todo porque ahí está digo hoy estoy en un libro digo que jamás pensé que podía estar metido dentro de las páginas de un libro Peñarol no se puede decir que es o sea no tengo palabras de agradecimiento para lo que Peñarol me dio significa mucho más allá de un trabajo un deporte te dejó todo así como decías vos y hoy cómo ves cómo ves al equipo cómo ves a Peñarol de hoy en día y bueno es posible que Peñarol con el equipo que ha formado últimamente y algunos retoques más que el entrenador de turno va a saber hacer puede llegar bastante lejos es difícil todo es difícil porque todo es dinero ahora es mucho dinero y hay equipos desconocidos de repente aparece algún dueño del petróleo y se lleva a los mejores y gana la copa de libertadores pero espero que el señor Barrera tenga un pozo de petróleo y pueda comprar un par de buenos jugadores y podamos dentro de poco estar festejando una libertadores o una copa del mundo o por lo menos asistir a ella bueno acá del otro lado tenemos también al doctor Barrera que está en el piso de desayunos informales que me encantaría también escuchar un poco de la conversación que tienen ustedes o hacerles preguntas acá al indio o a Pablo tardíamente pero bueno disculparán he dormido muy poco estos días pero tiene un punto de contacto con lo que hablamos fuera de cámara con vos y con el indio Chilabert ponía como ejemplo digamos de hinchada en el mundo a Peñarol y no demagógicamente porque si hay algo que Chilabert no es es un demagogo es un hombre muy frontal y él decía que Carlos Bianchi quien lo dirigió en Vélez con quien salió campeón del mundo era un sabio y una vez Bielsa Marcelo Bielsa famoso en el mundo por cosas buenas y por resultados deportivos no tan buenos pero un revolucionario le dijo mira vos tenés que adoptar este sistema y los hombres no importan tanto lo que importa es el sistema y Chilabert le dijo claro que importan los hombres hacemos el sistema y él insistía insistía y Chilabert le dijo sabes que nunca vas a entender lo que son los clubes grandes como Vélez como Peñarol como San Lorenzo como River y siempre vas a ser un frustrado interesante Chilabert Chilabert siempre tuvo esas cosas no llegué a ser compañero ni amigo de él pero a escucharlo sí y realmente es verdad lo que dice él tenía esa salida de esas cosas no sé si chicos ustedes de piso le quieren preguntar algo si no a nosotros lo vamos a dejar con si, si, si Jorge sí, Jorge indio no tengo un pozo de petróleo no no he podido tener un pozo de petróleo pero sabés que tengo aquello que tenías vos cuando ponías en la cancha en el 82 ¿te acordás? que no tenías un pozo de petróleo pero te tenías una fe te tenías una ilusión tenías unas ganas tenías un trabajo atrás de eso que ibas sustentando y tenías un plus que es el que vos ya lo pusiste en la cancha y yo quiero entrar a la cancha hoy a las 7 de la tarde con esa misma actitud un saludo grande para para ti digo la verdad que eso del pozo de petróleo yo lo dije ni que hablar que en broma pero sí, claro pero poniendo poniendo sacrificio poniendo ingenio se llega a eso ¿no? y yo creo que tenés todo para una base de equipo y arrimando alguna cosita más que querramos lo pueda digamos amalgamar Peñarol tiene va a tener la oportunidad de estar ahí otra vez en las primeras instancias del fútbol mundial ¿no? el esfuerzo y el alma lo vamos a dejar muy bien excelente bueno gracias Cami un saludo grande grande